Toda la plebada que está esperando este dueto Mala racha con mi compa Tony Aguirre Mi compa Daray Jálese viejo De los corridones Federico Dice mano mano así compa Luis, compa Daray, fierro Despacio subí un que otro escalón Ahora soy quien soy Jálese bochito Y así suena su compa Luis R Y así su compa Tony Y así suena su compa Daray Fierro colorado El burro corrido Málico viejillo Tomás Dos preciosos Muchos Fueron malas rachas Las que pasé por el dormidón Humillaciones Por ser quien soy Uno del montón Por no tener baro Me despreciaron Qué culo son Ahora me ven firme En un deportivo Haciendo billetes Y muchos business Despacio subí un que otro escalón Y ahora soy quien soy No me siento más Pero hablando de antes Si estoy mejor Dos veces perdí mi tierra Y aquí andamos en la gema Y aquellos valientes Me la pela Y aquí ando bien aguareado Cuento con muy buen respaldo Y pronto andaremos Por el rancho Patrullando Sin descanso Dejáles acá para la ley De los corridos idólicos Amigos en poco Los que aquí conmigo Los que aquí conmigo Se han mantenido Haciendo negocios Socios son de suma discreción Porque así soy yo Haciendo billetes Haciendo billetes Mandando fletes Soy el mejor Y es que a mí me gusta La malandriñada Y andar entre el fuego No me asusta Los que me conocen Saben quién soy No me escondo yo Algo entre la bola Y aquí seguimos En la lavar Dos veces perdí mi tierra Y aquí al nano Se la quema Y aquellos valientes Me la pela Y aquí ando bien aguareado Cuento con muy buen respaldo Y pronto andaremos En el rancho Patrullándose en descanso Y aquí ando bien aguareado Y aquí ando bien agujero ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!